Bueno señores, aquí el amigo Goleta, vamos a hacer una pluma, que es la que mejor, es la que más me gusta, esa es, en los colores, la que más me gusta, y he sacado bastantes luminas con ella. Ahí tenemos el anzuelo, ponemos el anzuelo, con pelillos blancos, ya que tenéis los pelillos, el anzuelo, cogemos primero, y le damos, y cosemos, y tan solo. cortamos ya el sobrante, queda más fácil ponemos otro palillo ahora cogemos papel que siempre lo dije que el compañero es la cinta lo doblamos estamos para un lado y para otro así os quedaría un amor ahí estamos vamos a ver vamos con pegamento sacamos una gotilla de pegamento metemos un alambre echamos una gotilla de pegamento para mí es la cinta que más me gusta cogemos hilo rojo este hilo de coser barato aunque se rompa como ya lo tenemos todo cocido este no es que es para el color que se vea el color rojo la puntita nada más como está impregnado del pegamento que hemos echado ya se quedaría de esa manera lo tallamos un centímetro y medio de pegamento y ahí mismo de acá el hidro salve de ahí el hidro lo ponemos por aquí Le ponemos unas perlitas verdes. Pero en el primero y en el último le vamos a poner un tubito verde, a ver si comen con el tubo verde, si va bien y sacamos alguna ya no le meto bolitas porque el tubito este vale más barato que las bolas. Y se quedaría amarrado como las bolas que se quedan sueltas. Ahí, así se quedaría. Esta es la pluma que más me gusta. Le pondríamos una bolita verde, pero yo voy a ponerle un tubo de esta manera sujetado para probarla. Ahora, si veo que comen ya no les pongo las bolas verdes porque son más caras. 100 vale 2 euros y algo. Y una bolsa de lo menos 200, de estas valen 60 centimos. Bueno, vamos a seguir haciendo. Voy a hacerme la metralleta y las vamos a probar igual que probemos las platas. La metralleta plata que saquemos tres. Saqué tres y algunas que se soltaron. Bueno, pues ahora las vamos a hacer estas y las vamos a probar para ver el resultado que dan. Bueno, ya las hemos hecho. Bueno, ya las vamos a probar para ver el tubico. Ya estamos listos de con el tubico. Lo ponemos la primera. La segunda, lo pondremos bolitas. Si vemos que con el tubico le comen, ya las hago todas con el tubico. Seis árboles vamos a dejar que tome una peruja de enciocho del tubico. y la última con el tubico hemos puesto la primera y la última con el tubo lo mismo bueno señores vamos a ver si la probamos amigos aquí tenemos la primera ahí tenemos la primera amigos vamos a por ella vamos a por ella vamos a por ella ahí tiene ahí tiene otra todas las cucharillas y todas las frumitas de la coleta ahí tiene otra 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 ahí está otra 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 una otra otra Gracias por ver el video.